Tamara, Natalia y Mariano en esta hermosa ruleta del saber bebé que ya no sé cuánta plata vamos a seguir entregando porque estamos cercanos al millón de pesos. Y vos dijiste que antes del fin de año llegamos. Sí, si llegamos al millón de pesos, antes del fin de año seguro. ¿Dónde nos podemos anotar bebé si queremos participar? Convocatoria16.com.ar Bien, perfecto. Y aquí estamos con nuestros participantes en este viernes mágico Colorado el 18. ¿Cómo le va, Adrián? ¿Qué dice? Muy bien. ¿Todo bien, maestro? Todo bien. Ya le dije que me gusta esa barba. Me gusta esa barba, tipo Papá Noel. Ya se lo dije el otro día, pero bueno, se lo vuelvo a decir. ¿Vamos a jugar? La pregunta es la siguiente. Vamos directo al grano. Señores, en instantes, Katy Aleman, María Rosa, Fugasotti, Silvia Cutica. Pero ahora, ¿cuál es el color tradicional de la camiseta del Real Madrid Club de Fútbol Español? No se está cargando, escribano, ¿no? O sea, rojo, verde, azul, amarillo, violeta, naranja, celeste, blanco, negro, gris, rosa o magenta. Bueno, vamos a jugar un pleno. El color es blanco. El color es blanco, dice. Por eso le digo, le dije, ahora no se está cargando porque dice que es para entrar en calor nomás. Apodado el Real Madrid a Casa Blanca, también. Con lo cual, blanco o menos merengues, porque los merengues son blancos, salvo que tengan dulce de leche. Todo esto para decirle a Adrián que su respuesta es correcta. ¡Claro que sí! Vámonos más, Bebe, con este pozo que empieza a entrar en calor. Claro que sí, ya inauguramos 12.000 pesos. Bebe, ¿viste la casa de Bernard Dalva o todavía no tuviste la chance? No, ¿sabés qué noche? Esa asignatura pendiente. Para mí también, ¿eh? Todos me dicen que es muy buena, Muscari lo ha dicho también. Vayamos juntos. Vayamos juntos. Dale. Y de la mano, todo el equipo de Mejor de Noche, que somos como 14.000. Ahí está. Y sí. ¡Ve! 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 14 son los que van a venir. ¿No? ¿José? Somos un montón. Colorado el 1, ¿cómo le va Natalia? ¿Qué dice? ¿Todo bien vos? ¿Todo bien? Sí. ¿Todo lindo? Todo hermoso. Me siento sonriente, me gusta. Gracias. Muy bien. Recordamos que Natalia tiene 25 años, que es técnica administrativa, psicóloga recién recibida y soltera todavía. No se me puso de novia esta semana. No, no, de novia sí. Ah, sí. Sí, sí, sí. Tienes razón, perfecto. Pensé que había cambiado de novio. No. ¡Ah, eh! ¿Qué dice? ¿Cuánto era que hacía que salía? Cuatro años y medio. Otro. Muy bien. Muy bien, felicito. Se ríe. Si usted se ríe, se ve que está bien y contenta y feliz. La pregunta es la siguiente, señores. Para Natalia. ¿Cómo se llama el Hospital de Niños, ubicado en la calle Gallo, 1330 de la Ciudad de Buenos Aires? Pirobano, Muñiz, José Pena, Bernardino Rivadavia, Subizarreta, Pedro Lagleise, Enrique Tornú, Ramón Carrillo, Ricardo Gutiérrez, Juan Fernández, Parmenio Piñero o Carlos Durán. Ay, ¿sabés qué? No leo bien. ¿Me podés repetir? Disculpame. ¿Te repito las doce? Sí, por favor. Perfecto, me voy a asegurar, correcto. Pirobano, Muñiz, Pena, Rivadavia, Subizarreta, Lagleise, Tornú, Carrillo, Gutiérrez, Fernández, Piñero o Durán. El Hospital de Niños, que está en la calle Gallo, 1330. Me van a matar, pero voy a tener que reducir. Bien, nadie lo va a matar, quédese tranquila. Reducimos. Pirobano, Pena, Subizarreta, Tornú, Gutiérrez o Piñero. No, bueno, digo el Tornú. La verdad que no me acuerdo. ¿Se la juega por el Tornú? Sí. Por 6.000 pesos, entonces, con 6 opciones, Natalia dice que es el Enrique Tornú. Natalia, querida, su respuesta es incorrecta. Es el Ricardo Gutiérrez. Ok. El Tornú es Hospital de Agudos y el Ricardo Gutiérrez es el Hospital de Niños, que está en la calle Gallo. No importa, no sumamos, pero seguimos jugando bebé y estamos ahí. En 12.000 pesos, claro. Claro que sí. Yo un par de veces fui al Hospital de Agudos. Sí. Con esta voz me aceptaban en el de Graves. Sabés que lo veía venir, pero me pareció muy bueno. Porque lo importante del chiste no es que no lo vea venir y sea malo y ya lo conozca. Sino que lo diga uno de nuevo. El público se renueve. Y claro. Negro el 17. ¿Cómo está Tamara? ¿Qué dice? ¿Bien? ¿Todo lindo? Todo tranquilo. Me alegro, me alegro mucho. ¿Hoy viernes se va de joda, por ejemplo? No, no, tranqui. No, no la pasa a buscar nadie para acá por Palermo, una cervecita en un bar, no. No, 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 este fin de semana no. Este fin de semana. Otro podría ser. ¿Duerme hoy? ¿Se va de acá y duerme? Sí, totalmente. ¿Y si sigue y se acuesta o queda como excitada por la tele? No, no, duermo, duermo perfectamente. ¿Es de buen dormir? Sí, totalmente. Eso me lo envidian muchos. Mirá vos, esas personas que haces así... Sí, sí. Incluso si me llego a despertar, puedo seguir durmiendo sin ningún problema. Bien. Esto no lo sabíamos. Odio doble. Odio doble para los que no nos dormimos rápido. Estamos dando vuelta, me da calor, cambio la almohada 14 veces. ¿Por qué esas almohadas están siempre calientes? Por la cabeza de uno, ¿no? Claro. Porque vienen almohadas frías, ¿no? Habría que inventarlas. Hay unas que traen un producto y les escribieron que... Es un tema muy interesante, querés, ponés la almohada fría. Ahí te doblé. Bueno, lo charlamos, lo continuamos otro día. La pregunta es la siguiente, Tamara. Según el Antiguo Testamento, ¿quiénes suben y bajan por la escalera de Jacob? Sirenas, demonios, muertos, ninfas, pecadores, ángeles, dioses, apóstoles, profetas, niños, titanes o argonautas. Voy a reducir, no tengo idea. Bien. Demonios, ninfas, ángeles, apóstoles, niños o argonautas. Por 6.000 pesos, Tamara. Una vez más. Último paso toma Tamara entonces para sumar al pozo acumulado. Vámoslo seguro. Demonios, ángeles o niños. Ángeles. Ángeles, dice Tamara, por 3.000 pesos, que según el Antiguo Testamento, son quienes suben y bajan por la escalera de Jacob. ¿Sabe qué, Tamara? Su respuesta es correcta. Sí. No la sabía, pero le pareció que los ángeles iban y venían. Muy bien, ¿eh? Un beso grande a mi amiga María Ángeles. ¿Cuántas ángeles que hay, no? De nombre. Digo así, como comentario de... Como comentario de mi tía Beta. Mi hermana se llama Ángeles. También hay muchos Ángel. De varón, pero más ángeles. A todos los ángel y ángeles. Mucho María Ángeles, mucho más ángeles. Si es postizada. Los chicos quieren ver. Se presenta como Papá Noel o si lo llamamos para una bilingüe, usted también es Santa Claus. Santa Claus. Santa Claus. Papo Natale. El Papo Natale. Es la nacionalidad que quieras. El viejito pascuero. Todo. ¿Le ha pasado así que lo llamen de...? No, pero he estado en algún lugar. Haceme de Papo Natale, que es la comunidad italiana. Ponele. He estado en algún lugar donde asiste gente de distintos países. Y si no, también puede pasar que los chicos te preguntan cómo hacés con los idiomas. Entonces, lo que uno trata de hacer, yo manejo un poco de italiano, de inglés, de francés. Les hablás un poquito en cada idioma y los chicos asumen la condición de verídico de quien está frente a él. Muy bien. Muy bien. Me gustó, ¿eh? Bueno, la pregunta para el Papá Noel es la siguiente. O sea, nuestro amigo Adrián. ¿Cuál de estas estaciones de tren no pertenece a la línea del ferrocarril Roca? Bien. Adrogué, Temperley, Bursaco, Longchamps, Panfield, Avellaneda, Herli, Gleu, Alejandro Korn, Aldo Bonzi, Lanús o Quilmes. Bueno, voy por otro pleno. Va por otro pleno. Sí. Aldo Bonzi. Dice Adrián, por 12.000 pesos el pleno, que Aldo Bonzi es la estación de tren que no pertenece a la línea del Roca. ¿Lo ha tomado? Perdón. ¿Lo ha tomado al tren? Vivo en Quilmes. Con lo cual va para zona sur y más o menos dice que tiene idea. ¿Sabe por qué Aldo Bonzi? Adrián, es correcta. Sí. Claro que sí. Muy bien. Correctísima. Venimos bien con un pozo acumulado de... 27.000 pesos. Y nos tenemos que anotar para participar. Y si yo también quiero jugar, quiero jugar, quiero jugar, quiero estar ahí como Papá Noel. ¿Qué hago? Escribí a convocatoria16.com.ar En instante, señoras y señores, María Rosa Fugasot, Silvia Cutica y Katy Aleman, que ya están en nuestros estudios. La casa de Bernarda Alba. Hola, chicas. Bienvenidas. Se pueden sentar a ver la ruleta. Si quieren, pueden apostar a algo. Y ya estamos con ustedes charlando de todo. Y atención, me confirma, me confirma Miss Paraguay, me confirma que hoy, a raíz de que ayer tuvimos noche de tangueros y teníamos que cantar y no podíamos cantar tango y comer pochoclo, se ha pasado para hoy y se llevará a cabo en un memorándum, en un esfuerzo de producción. Incluso la gente de seguridad del canal tomó nota y dijo, ¿entran los pochoclos? Hoy hay emoticón, cine y pochoclo, señores. ¡Sí! Emoticón, cine y pochoclo con las chicas para jugar justamente al cine. Pero en este mes tan especial encontrar en... Cetrogar. Eso que tanto buscás, lo que estás buscando para mamá, las mejores ofertas, todas las marcas y la financiación que nadie te da. Mirá. Si estás en el baile, las mejores ofertas están en Cetrogar. Ahorrá 7000 pesos y llévate este Smart TV Samsung 4K de 48 pulgadas en 18 cuotas sin interés de 1055,50. Vení a Cetrogar. A partir de este momento, finaliza el horario apto para todo público. Colorado, el 14, vamos a jugar nuevamente con Adrián, que es nuestro papá Noel. Así que ya hemos hablado un rato largo. Vamos directo a la pregunta, querido Adrián, para seguir sumando al pozo acumulado. ¿Qué orden suele repetir la reina de corazones en Alicia, en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll? No, 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 vamos a reducir, no tengo la menor idea. Bien, Adrián, por 6.000 pesos, ¿qué orden suele repetir la reina de corazones en Alicia, en el País de las Maravillas, que llore hasta secarse, que lo encadenen, que le corten la cabeza, húndanlo en heces, que lo bañen en barro o que baile hasta morir? Buena niña, pero no sé, vamos a reducir de vuelta. Bien, último paso, está bien tomado porque no está seguro y quiere tratar de sumar. 3.000 pesos, aunque sea, al pozo acumulado, le quedan estas tres opciones. Que llore hasta secarse, que le corten la cabeza o que lo bañen en barro. Piletazo, que llore hasta secarse, que llore hasta secarse, dice Adrián, por 3.000 pesos, piletazo. Su respuesta, Adrián, es incorrecta. Incorrecta. Incorrecta, la respuesta correcta es que le corten la cabeza. Así que lamentablemente no pudimos sumar, así que nos cortamos la cabeza solos. La reina resolvía todos los conflictos grandes, esos chicos, cortando la cabeza. Tenía un solo método, está bien. Acá lo vamos a empezar a utilizar. No, eh. Sí. Ha pedido de Miss Paraguay, dice, acá es lo mismo. Bueno, llegaste dos minutos tarde o pasó una tragedia, te cortamos la cabeza igual. Bueno, 27.000, el pozo acumulado, negro el 15. Señoras y señores, vamos a volver a jugar con nuestro abogado, Roque. ¿Cómo le va, Roque? Muy bien, gracias. ¿Todo sigue bien? Estupendo, estupendo. Me alegro, maestro. Recordemos que ganó un concurso en un almuerzo con el zorro, ¿correcto? Sí. Esto no lo charlamos. Me preguntaron algo sobre el tema este de los programas y yo les conté que cuando tenía, no sé, 12 años, algo así, en la década del 70, participé por primera vez en un programa de preguntas y respuestas y por participar ese día, un grupo de chicos que habíamos participado, ganamos un almuerzo con el zorro, pero con el verdadero, con Guy Williams. Con Guy Williams, claro. Lo que se encontraba aquí en Argentina y fue transmitido en vivo por la televisión. Muy bien. Se hizo en la rural y, bueno, era una mesa larga, yo estaba sentado acá y el zorro acá y yo no comía. Disculpame, ¿Gay Williams estaba de Guy Williams o del zorro? No, estaba todo vestido de blanco con una polera blanca. O sea, ¿no era el zorro? No, 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 pero nos contaba cosas, después nos, como estábamos en la rural, después nos llevaron, sí, nos llevaron después a ver los caballos y él nos contaba cosas de los caballos y al final me dieron un certificado de asistencia, que lo tengo guardado, firmado por el zorro, donde dice que me nombran su asistente personal y que me iban a llamar cuando necesitaran un verdadero valiente, pero nunca me llamaron. Qué lindo, qué lindo oscurro que hacía antes. Nosotros, un certificado que te viste comiendo con el zorro en un concurso que te ganaste, ¿no? ¿Por qué hacemos nosotros un concurso de Cene con Leo Montero y Bebé Sans? Sí. Bueno, voy a pedir mi certificado. Conozca en vivo a Miss Paraguay. Claro. Bueno, podría ser, ¿eh? Hacelo. Conozca en vivo a Miss Paraguay, hay mucha gente que la requiera a Miss Paraguay. O no, tome mate con... Tome mate con los Metshot Boys. Mechi, Fabi y Capocha. La misma altura para tres personas. Bien. Discúlpeme, internas que le voy contando a la gente para que sepa cómo es nuestro equipo de trabajo. Algunas veces los han visto. Bien, vamos a la pregunta, Roque, querido. Excelente anécdota con el zorro. Llámese Gay Williams. Y dice así. ¿De qué país asiático es capital la ciudad de Katmandú? ¿Pakistán, Bangladesh, Laos, Tailandia, Filipinas, Nepal, Yemen, Líbano, Jordania, Singapur, Sri Lanka o Indonesia? Voy a reducir. Reduce Bangladesh, Tailandia, Nepal, Líbano, Singapur o Indonesia. Bangladesh. Bangladesh, dice Roque, que es el país asiático del cual es capital Katmandú. Por 6.000 pesos se la juega para el pozo acumulado, Roque, querido. Todo muy lindo lo del zorro, pero su respuesta es incorrecta. Nepal. Es el país del cual es capital Katmandú. Nepal. Esto nos deja en un pozo acumulado de... 27.000 pesos. Muy bien, Bebe, en instantes. Aquí con nosotros María Rosa Fugasó, Silvia Cutica y Katia Alemán, que ya están conversando, que están en el estudio, que protagonizan y son parte de la séptima temporada de la casa de Bernarda Alba. Estuvo... Estuvo Muscari el otro día, saben, ¿no? Sí, vino con Patricia Palmer y con... Y con Cecilia D'Opasso. Y contaron muchas... Ojo con Muscari que le gusta andar asustando a gente, ya lo saben. Asustó un amigo con un cuchillo, ojo que no haga... Que aparezca en el teatro. Escucha, conversaciones. Ojo, todo lo que se ve de bueno, atrás les va a hacer alguna maldad para divertirse. Sí. Negro el 28, vamos a jugar con Ezequiel. ¿Cómo le va, Ezequiel? Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Viene pasando lindo? Bien, gracias. Todo perfecto. Recordamos que Ezequiel tiene 29 años, que es publicista, comerciante y que... Esto ya lo habíamos hablado también, pero sabe partir la lengua en tres partes. Le había contado el otro día, pero no me lo hizo. ¿Es un truco que hace en vivo con Papá Noel? Lo tengo que hacer. Y si el público se renueva, no lo hicimos, yo qué sé. ¿Cómo es que hace la lengua en tres partes? Esto me lo enseñó mi prima cuando éramos chiquitos. No lo hagan en sus casas, por favor. No, no, por favor, claro. Menos con un cuchillo. A ver, espere que lo voy a mirar por televisión. Háganmelo de nuevo. Es como una doble B. Es como una rosa. Claro, también. ¿No? Como una rosa apretada. Muy bien, ¿eh? ¿Quién se lo enseñó? No es muy útil, pero el... Grisel. Le mando un saludo a mi prima. Pero vio acá en televisión tu utilidad. La gente dice... Después lo practica frente al espejo. ¿Sí? Claro, claro. No, no, no se puede. No es fácil. ¡Ay, Dios mío! ¿Está practicando? No estaría saliendo. Estoy más para Palito Ortega. Sí. Ay, Dios mío, no me sale. Vamos a la pregunta, mi querido Ezequiel, porque si no vamos a perder tiempo y no vamos a juntar plata y todas esas cosas. ¿Cuál de las siguientes obras literarias fue escrita por Herman Melville? El Escarabajo de Oro, Crimen y Castigo, La Guerra y la Paz, El Lobo Estepario, El Diccionario del Diablo, Ulises, El Decameron, Moby Dick, A Sangre Fría, Historia de Dos Ciudades, Los Miserables o Los Tres Moqueteros. Voy a reducir, Leo. Reducimos. Y le queda Crimen y Castigo, El Lobo Estepario, Ulises, Moby Dick, Historia de Dos Ciudades y Los Tres Moqueteros. Voy a reducir una vez más. Último paso. Ahora sí me tiene que dar una respuesta de manera obligatoria por 3.000 pesos. Es El Lobo Estepario, Moby Dick o Los Tres Moqueteros. Voy a tirar por Los Tres Moqueteros. Los Tres Moqueteros no, dicen las chicas de La Casa Armada. No, no es Los Tres Moqueteros. Qué lástime, se quiere su respuesta, es incorrecta. Los Tres Moqueteros es de Alejandro Dumas, correcto, me dicen las tres de Bernadalba. Y Germán Melville escribió Moby Dick, la historia de la ballena blanca, que después fue dibujito animado también. Y que como bien les conté oportunamente, como me pagan para conducir ese programa, dije, bueno, yo estaba en Carlos Paz en mi casa, arriba de la mesa, y haciéndome Moby Dick, que salía entre dos piedras, me lancé así y me dio un frentazo contra una maceta, me hicieron 14 puntos en la frente, y mi mamá me dijo, no juegues más a Moby Dick, hijo, así está bien, que hay que llevarte al hospital de urgencia. En Carlos Paz no había muchas cosas que hacer. Encima Palé, sí. ¿Qué te haces el Moby Dick? Me gritó mi vieja. ¿Cómo le va nuevamente Natalia? ¿Bien? Perfecto. Colorado el 16, vamos a jugar con Natalia. Arrancamos fuerte y nos quedamos, bebé, seguimos en 27. Ahí quedamos plantaditos. Ahí quedamos. Bien. La pregunta es la siguiente, Nati. ¿Cuál de estas famosas fue designada directora de la Secretaría de la Mujer en un municipio? Luciana Salazar, Emilia Díaz, Victoria Zipolitakis, Moria Kazán, Zulma Fayad, Wandanara, Nacha Guevara, Marina Calabró, Evangelina Anderson, Karina Gerinek, Silvina Escudero o Ayelen Paleo. No, voy a reducir. Voy a reducir. Va a reducir. Perfecto. Le queda Salazar, Zipolitakis, Fayad, Guevara, Nacha, Anderson o Escudero. Voy a jugarme por Nacha Guevara. Se juega por Nacha Guevara. Natalia por 6.000 pesos. ¿Cuál de estas famosas fue designada directora de la Secretaría de la Mujer en un municipio? Ya le adelanto que fue en el 2008 en el municipio de Vicente López. Y Natalia, Nacha Guevara, su respuesta es incorrecta. Fue Zulma Fayad. Zulma Fayad. Nacha estuvo en algo de política, no recuerdo. No recuerdo. Zulma sí, Moria sí. Formó parte de una lista en la provincia de Buenos Aires. Sí. Pero este cargo así, firme, en el municipio de Vicente López, en el 2008, fue para Zulma Fayad. Exacto. Bueno, seguimos en 27.000, bebé. Ahí estamos, ¿eh? ¿Y dónde nos anotamos para participar? Convocatoria 16 arroba en demol.com.ar. Perfecto. En instantes estamos con las chicas. Negro el 28. Nuevamente vamos a jugar con el hombre de las tres lenguas. Ezequiel, la pregunta es la siguiente. Anda a ver la casa de Bernardo Alba. Hasta fin de octubre, estamos unos días más, tiene tiempo. Vamos todos. Después, todos y más. Perfecto. Hacía Silvia Cutica. ¿Cuál de estos cantautores nació en Barcelona? España, por supuesto. Miguel Bosé, Joaquín Sabina, Víctor Manuel, Enrique Iglesias, John Manuel Serrat, Camilo Sexto, Sexto, José Luis Perales, Manolo Galván, Rafael, Alejandro Sanz, Pablo Alborán, o Nino Bravo. ¿Cuál nació en Barcelona? Son todos españoles, así que difícil. Voy a reducir. Reduce. Miguel Bosé, Víctor Manuel, Joan Manuel Serrat, José Luis Perales, Rafael o Pablo Alborán. Voy a reducir de nuevo. No está muy convencido. Barcelona, España, Cataluña, Miguel Bosé, Joan Manuel Serrat o el niño, Rafael. ¿Cuál nació en Barcelona? Parece que nació Rafael en Barcelona. Le parece que nació Rafael, dice, Ezequiel en el último de los suspiros por 3.000 pesos. La gente mueve las cabezas como diciendo, no, no, Su respuesta es, se quiere, es incorrecta. ¿Quién nació? Y quizá podía confundirlo por la obviedad, es Joan Manuel Serrat, que es auténticamente barcelonés y catalán. señoras y señores, esto nos deja en un pozo acumulado con una bola que ya se tiró y es la última al que le caiga jugará por los 27.000 pesos que han acumulado. Veremos quién es el agraciado, puede. Y aquí nosotros con un pozo acumulado de 27.000 pesos que va a tener la posibilidad de jugar Roque, 52 años, abogado. Roque, querido, te deseo lo mejor. Bueno, gracias. Que te vaya muy bien y éxito con la pregunta. ¿Vamos? Dale. Chito la boca a todo el mundo, señores, máxima concentración para Roque. La pregunta es la siguiente. Por 27.000 pesos Roque en el pleno, ¿cuál de estos títulos no pertenece a un reconocido clásico cuento infantil? El traje del emperador, el gigante egoísta, los músicos de Bremen, Juan sin miedo, Pedro y el lobo, las zapatillas rojas, el perro verde, soldadito de plomo, risitos de oro, Merlín el mago, la ratita presumida o el sastrecillo valiente. Le reitero que tiene las tres posibilidades exactamente iguales, ¿correcto? La mitad de 27 y la mitad de ese monto. ¿Podría correr? Sí. Gracias. Voy a reducir. Bien, vamos a jugar ahora entonces por 13.500 pesos con menos margen de error porque le quedan seis opciones. En las coloradas está su respuesta correcta. El traje del emperador, los músicos de Bremen, Pedro y el lobo, el perro verde, risitos de oro o la ratita presumida. Voy a reducir. Último paso, toma Roque para ir a lo seguro y sacarse algunas dudas. no está nada mal si usted se lleva 6.750 pesos de lo que ha dejado este tercer paso del pozo acumulado inicial que arrancó en 27.000. Le queda, Roque, los músicos de Bremen, el perro verde o la ratita presumida. ¿Cuál de estos títulos no pertenece a un reconocido clásico cuento infantil? El perro verde. El perro verde, dice Roque. ¿Quiere agregar algo más? El perro verde no es un cuento infantil. Ojalá que gane, podría agregar. ¿No es un clásico cuento infantil? ¿Por qué? ¿Lo sabe? ¿Se le ocurre? ¿Le suena? La verdad que me sonaban, yo sé que todos eran menos el perro verde y la ratita presumida. Esos dos no me sonaban. Todos los demás, la desgracia hizo que de las tres, los dos que yo dudaba. De las tres, todos que usted tenía dudas queden en este tramo final. Exactamente. Bueno. Muy bien. Señoras y señores, quiero saber si cree que acertó Tamara. Lo acompaña. A tomar un café, lo acompaña. Acá, el amigo Mariano que hoy no jugó. No lo acompaño con un café, pero sí con el perro verde. Bien, bien, perfecto. Acá Nati, también, le da lo mismo. Sí. Sigue la unanimidad. Para mí es el perro verde. Bien. Y para usted, es el perro verde. También. O ninguno sabe nada, o son todos muy buenos pibes y lo quieren acompañar, o saben un montón. O saben un montón. Están las tres posibilidades. Porque si es el perro verde, saben un montón. 6.750 pesos en el último paso que otorga la ruleta del saber. 27.000 era el inicial que se había juntado en el pozo acumulado para que Roque jugara por el mismo. ¿Cuál de estos títulos no pertenece a un reconocido clásico cuento infantil? El perro verde, Roque, tu respuesta es... ¡Correcta! ¡Sí! El perro verde alude a aquel recordado programa de televisión donde hacía enormes mano a mano Jesús Quintero. Jesús Quintero. Exactamente. El perro verde. En el año 88. Bien, el aplauso nuevamente para Roque que se lleva este dinero gracias a los seis por haber jugado